Me persiguen tres botellas, tres botellas de licor Nos traen amores y olvido, y otra que trae el veneno, para un cariño traído Ya me tomé la primera, y a medias de la acabo Pienso dejar la tercera, pa' la mujer traicionera, ese burlo de mi amor Que me traigan todas las que tengo enfrente, si no me de todas, te vago yo de uva No me pongan copas, pero las botellas, y si se me sube, pues que se me suba Que me traigan todas las que tengo enfrente, si no me de todas, te vago yo de uva No me pongan copas, pero las botellas, y si se me sube, pues que se me suba No me pongan copas, pero las botellas, y si se me suba No me pongan copas, pero las botellas, y si se me suba No me pongan copas, pero las botellas, y si se me suba A veces el polvo que sueña, pero temprano me sabes Como a mezcal sin botana Siempre que tomo revivo, y tomo número tres Porque si termino en bares, vuelvo por la del estribo Y vuelvo, y vuelvo otra vez Que me traigan todas las que tengo enfrente, si no me de todas, te vago yo de uva No me pongan copas, pero las botellas, y si se me sube, pues que se me suba Que me traigan todas las que tengo enfrente, si no me de todas, te vago yo de uva No me pongan copas, pero las botellas, y si se me sube, pues que se me suba No me pongan copas, pero las botellas, y si se me suba